Según el reporte del Servicio Nacional de Salud Animal, del Boletín Epidemiológico sobre los casos de gusano barrenador, cantones de la zona subreportan la mayor cantidad de casos nuevos en estos días. En primer lugar, se reporta a Buenos Aires con 10 casos nuevos, posteriormente está Golfito con 7 casos nuevos, y en tercer lugar, Pérez de León con 6 casos nuevos. También en la lista aparece Corredores con 3 casos nuevos, Cotobrusco un caso nuevo, Osa con 2 casos nuevos, y en el caso específico de Puerto Jiménez con un caso nuevo. El gusano barrenador, comúnmente conocido como gusanera, es una enfermedad provocada por la larva la mosca, la cual deposita sus huevos en la piel de mamíferos, incluidos los humanos, que por cierto, ya se registró un caso, el primero fue en el cantón de Golfito. Las larvas eclosionan y se desarrollan bajo la piel, causando una afección conocida como miasis cutánea. Es importante que la población reporte al cenaza cualquier situación que vea en sus animales. Recordemos que se ven afectados varios de ellos, estamos hablando que no son solo los bovinos, sino también los perros, los caprinos, los equinos, los felinos, también los ovinos y los porcinos. Y como les mencionaba también, las personas que en este caso ya se reporta uno en el cantón de Golfito.